Arranca por la derecha y caña para dentro, 4-2, levanta la cabeza y caña para poder ir en el centro. América Sports, seguimos transmitiendo todo el deporte desde todo el país. Deportes hípicos, Patagonia Tour, Trote Argentino, Polo Mundial, Centro Deportivo Tour y Doma. Nuestra cultura siempre presente con apadrinando y apuntalando tradiciones. Somos América Sports. Sonrisas y agradecimientos. Estilo Codesear. Vivido y disfrutalo por América Sports. Con la conducción de Valentín y Pablo Di Santi, un programa hecho por pescadores desde la ciudad de Chivilcoy, recorriendo el país, pescando en todos los ámbitos, las emociones de la pesca deportiva tal cual es, con todo el entorno y toda la pasión. Tiempo de pesca, todos los lunes a las 22 por América Sports. Te esperamos todos los domingos a la medianoche por América Sports. Deportes Outdoors. América Sports presenta Panorama de pesca. Salimos de pesca por toda la Argentina con los mejores especialistas. Vivido y disfrutalo todos los miércoles a las 21 horas por América Sports. El escape del caburé. Viví el espíritu de la caza y la pesca con los mejores informes actualizados semana a semana. Y todo sobre los nuevos productos para que estés informado. El escape del caburé. Todos los domingos a las 11 por América Sports. Zona Franca. En cada ciudad, en cada pueblo donde haya una fiesta, un festival o un hecho cultural, están las cámaras de Zona Franca para reflejar cada momento. Todos los lunes a las 20 por América Sports. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo el público.